Tengo una pregunta sin respuesta, dando vueltas en mi pecho Es que no me siento nada bien, pero el daño ya está hecho Dime si hay algún remedio para sanar Yo que tanto te he querido, hoy estoy perdiendo el norte Pues tu corazón no está, todo el tiempo se me esconde Dime si hay algún remedio para borrar lo que hice mal ¿Qué voy a hacer si te vas y me dejas otra noche en vera? ¿Qué pasará entre los dos si te marchas y me dejas atrás? ¿Qué voy a hacer sin ti? Mi vida nunca será lo que era Hasta que tú me quieras Quiero volver a ver tus ojos, tus ojos que me miran Y perderme, perderme en ese instante en que la culpa se me olvida Dime si hay algún remedio que al dolor le dé un final ¿Qué voy a hacer si te vas y me dejas otra noche en vera? ¿Qué pasará entre los dos si te marchas y me dejas atrás? ¿Qué voy a hacer sin ti? Mi vida nunca será lo que era Hasta que tú me quieras Hasta el día en que me veas Donde el horizonte llega Viajaré a donde sea Ahí estaré Si tú te vas Hasta el día en que me veas Donde el horizonte llega Viajaré a donde sea ¿Qué voy a hacer si te vas? Y me dejas otra noche en vera ¿Qué pasará entre los dos si te marchas y me dejas atrás? ¿Qué voy a hacer sin ti? Mi vida nunca será lo que era Hasta que tú me quieras 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 Hasta que tú me quieras